Ha pasado ya un buen rato desde que Geraldine Bassan no nos presenta a una pareja oficial. Aunque varios medios de comunicación aseguran que ahora la actriz ha mantenido una sólida relación con el empresario mexicano, Luis Rodrigo Murillo. En su futuro parece que serán una de las parejas más sólidas y una de las más admiradas en el medio de la farándula. Todos nosotros conocimos la complicada situación que vivió con su expareja Gabriel Soto. Y es por eso mismo que ahora la vida parece que está recompensando a Geraldine, aunque tal cual no nos lo ha presentado como su novio. En varias ocasiones hemos visto a este hombre y ahora que fue el cumpleaños de Geraldine, no fue la excepción. Para muchas personas Geraldine Bassan únicamente se estaba aferrando a su ex Gabriel Soto. Pero ahora ella le dio una cátedra a todas esas personas, dejando este escándalo por la paz. Evitando así hablar de Gabriel Soto e Irina Baeva en medios de comunicación. Ella se ha enfocado en disfrutar únicamente a sus hijas y por supuesto sus compromisos laborales. A pesar de que no ha confirmado nada ni ha mostrado fotografías a su lado, la guapa actriz compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram, donde podemos apreciar a un misterioso galán. Con motivo de su cumpleaños, Geraldine Bassan realizó un viaje con sus amigos. Todos ellos se encuentran en un avión privado y a pesar de que aparecen muchas personas, llama la atención este misterioso hombre que se encuentra frente a Geraldine. Y a pesar de que lo vemos muy serio, es quien está compartiendo asiento con Geraldine. Bueno, frente a frente. A lo largo de este tiempo hemos visto como Luis Rodrigo es todo un caballero con ella. Siempre está al pendiente de Geraldine y se dice que él hasta convive y cuida a sus hijas. Fuentes cercanas aseguran que Elisa y Miranda se llevan increíble con él. Recordemos que tan solo Geraldine y Luis Rodrigo ya fueron captados a finales del 2020, cuando la pareja recién llegaba de un increíble viaje de ensueño que hicieron a Aspen. Debido a que las niñas estaban celebrando año nuevo con su papá, Geraldine y su pareja dijeron pues vámonos nosotros. Por si fuera poco, una fuente muy cercana aseguró que ellos ya llevan nueve meses de relación. Y a pesar de que se han dicho muchos rumores por aquí y por allá, Geraldine no ha dicho nada, nada al respecto. Aún así, esta mujer se vuelve todo un ejemplo. Geraldine nos demuestra que la vida sigue después de una separación. El tiempo pone todo en su lugar. Actualmente Geraldine Bazán es una reconocida actriz internacional. Es ícono de moda y estilo. Y una mamá completamente dedicada y atenta a sus hijas, para quienes seguimos de cerca a Geraldine Bazán. En redes sociales podemos ver que a ella le fascina viajar. Sabemos que sus fieles acompañantes son sus hijas, pero ahora poco a poco podemos ver a Luis Rodrigo, quien al parecer ha conquistado su corazón. En estos nueve meses de supuesta relación, Luis Rodrigo no ha escatimado en detalles, tanto para Geraldine como para sus hijas. Pues de hecho se dice que este viaje para el cumpleaños de Geraldine lo organizó todo él. Obviamente esta relación también tenía que tener su escándalo. En un momento se dijo que a Gabriel Soto no le agradaba para nada su relación. Incluso se llegó a decir que supuestamente Gabriel Soto le dijo a Geraldine que no quería que estuviera con él, debido a que existían algunas teorías alrededor de Luis Rodrigo que decían que él era un empresario, en el cual no se debería de confiar. Hace un tiempo Geraldine Bazán contó que sus hijas estaban yendo a terapia para adaptarse a la nueva dinámica familiar, para que ellas pudieran estar bien atendidas con todo el proceso de separación, divorcio de sus padres. Sabiendo que su papá ya tiene una pareja, Geraldine por su parte optó no tener novio, hasta que la psicóloga de las niñas le diera chance de que las pequeñas podrían procesar la noticia. Este señor está involucrado en varios negocios, como la venta de autos de lujo y propiedades residenciales tanto en Estados Unidos como en México. Y a pesar que en un principio esta supuesta relación se ha mantenido en un perfil muy bajo, si checamos bien las redes sociales de Geraldine Bazán, este empresario aparece cada vez más. ¿Será que en algún momento Geraldine por fin nos lo presente como su pareja oficial? ¿O seguramente lo mantendrá calladito, calladito y en secreto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.